Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, he estado pensando y yo necesito saber frases y jergas españolas antes de visitar España. Porque no quiero llegar a España y quedarme como una tontana sonriéndome con todo el mundo y no entender absolutamente nada de lo que están hablando. Es como que... Me quedo mirando a todas partes y no sé, no entiendo nada. Así que el día de hoy vamos a aprender jergas y frases españolas. Es como que la introducción a las frasecitas más comunes que usan ustedes allá en España. Así es como que algo de una jerga one on one, básicamente. Así que nos vamos directamente a los videos. El primer video es frases españolas que aprendimos con Ilid y la casa de papel. Nos vamos directamente al video. Y le damos play. No tengo tiempo para tus comeduras de tarro y tus movidas absurdas. Movidas absurdas de puta madre. No entiendo. Vamos a pararlo ahí. Comedura de tarro. Preocupación excesiva por algo que no pasará. Una paja mental. Comedura de tarro. Preocupación es una comedura de tarro. Ok, no sabía esta frase. Vamos a ir. Comedura de tarro. Frases españolas que aprendimos con Ilid y la casa de papel. Me acuerdo cuando veía casa de papel. Algunas cosas no la entendía. Comiendo techo en esta puñetera isla. Comer techo cuando no puedes considerar el sueño. Dios mío, hace dos días que como techo, señoras y señores. Bueno, puede ser una oración. Vamos a seguir. Come techo. Comer techo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos tocó el gordo? El gordo. ¿Por qué te fuiste? Porque te... Que te toque el gordo es ganar la lotería. Dios mío, yo ya quisiera que me toque el gordo, señoras y señores. Vamos a seguir. No sabía tampoco esta frase. Que te toque el gordo. Ganar la lotería. Y chunda, chunda. Y ponernos morados. Y que se nos pongan las pupilas como unos putos mapaches. Chunda, chunda. Onomatopeya de un ritmo musical con beat electrónico. Ponerse morado, fumar marihuana. Ok. Chunda. No sabía eso tampoco. Ponerse morado, fumar marihuana como un apache. Ver las pintas. Mirar la apariencia rara o fea de alguien. Eso como que sí se puede entender un poco. Ver la pinta de alguien. Mirar la apariencia rara o fea. Ok, vamos a seguir. Echar pulso. Medir fuerzas. Vamos a echarle un pulso al sistema, señoras y señores. Medir fuerzas. Ok, vamos a seguir. Mamá, a mí a mí nos ha costado mogollón. Mogollón. Costar un mogollón que cuesta mucho trabajo o es muy pesado. Este video me va a costar un mogollón. Bueno, no sé. Estoy poniéndolo en oraciones así nada más. Costar un mogollón que cuesta mucho trabajo o es muy pesado. Chévere. Vamos a seguir. Mogollón. Tengo que apuntar todas estas frases, estas jergas. Españolas. Eso es liarla partísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. Parda. Liar la parda. Causar un desastre de grandes proporciones. Liar la parda. Ok, vamos a seguir. Te expulsan. ¿Qué va, qué va, qué va a hacer? Eso aquí es un marrón que flipas. Pero mañana noche en la fiesta la discoteca fija esta, ¿no? Marrón. Un marrón que flipas. Un problema realmente grave por el cual te asombras. Un marrón que flipas. Eso tampoco lo sabía. Marrón que flipas. Un problema grande. Un problema realmente grave por el cual te asombras. Un marrón que flipas. Ave María purísima. Déjate de hostias. Hostias. Dejarse de hostias. Dejar de hacer tonterías o de dar rodeos. Déjate de hostias, por favor. Rocío siempre está causando problemas. Pero me voy a dejar de hostias, señoras y señores. Vamos a seguir. Dejarse de hostias. Dejar de hacer tonterías. Pero es que yo siempre hago hostias. Entonces, sí, esa es la traducción. Vamos a seguir. Tonterías. Que se te vaya la olla cuando te distraes o haces una tontería. Rocío siempre hace tonterías y siempre se distrae. Así que a mí siempre se me va la olla. A Rocío siempre se le va la olla, señoras y señores. Que se te vaya la olla cuando se distraes o haces una tontería. Ok. Esa está buena, voy a apuntarla también. Vamos a seguir. Que se te vaya la olla. Que te distraes o haces una tontería. Ok. A ver, jarana. Jarana. Fiesta bulliciosa. Esta como que sí la entiendo porque en Perú también usamos jarana. Quizá no en el mismo contexto, pero sí se va a entender esta palabrita. Vamos a seguir. Jarana. Fiesta bulliciosa. Yo soy rico, yo no puedo mandar a nadie a la mierda. No te cante ni un pelo, eh, chaval. A mí no me hables como las pijas de clase. What? No te cante ni un pelo. No excedes la confianza. No, espérate. No te cante ni un pelo. No excedas la confianza. Pija que tiene dinero y alardea por ello. Fresa, cuico, cheto, cifrino, etc. Yo no tengo pija, así que no pasa nada, señores y señores. No te cante ni un pelo. No excedas la confianza. No te cante ni un pelo. No te cante ni un pelo. Se va a quedar un mustio entre tanta charleta y tanta burundanga. Quedarse, quedarse mustio, estar sin fuerzas, desanimado o triste. Burundanga, droga que produce pasividad y complacencia. Quedarse mustio, estar sin fuerzas, desanimado. Burundanga. Interesante, vamos a seguir. Vale, tampoco me habla de la mierda. La consultora es chunga para que curraba. Qué rapidito hablo. Chungo de mala calidad. Currar, trabajar. Currar es trabajar. Chungo de mala calidad. Ok, currar. Nunca había escuchado eso. Currar. Joder. Ah, joder. Voy a romper agua del gusto. Romper agua. Salida de líquido amiótico antes del parto. Bueno, eso sí. Romper agua. Ok, vamos a seguir. ¿A poco ha rajado a nadie? Sí, claro, porque los macarras como tú y como él hacen piña entre ellos. Una buena piña es lo que te haces a ti en la boca, guapa. Piña, guapa. Macarra. Bruto, vulgar. Hacer piña. Apoyarse unos a otros. Una piña, un golpe. Macarra. Bruto, vulgar. Hacer piña. Apoyarse unos a otros. Esa sí la había escuchado y no sabía qué era. Hacer piña. Bueno, apoyarse unos a otros. Una piña, un golpe. Te voy a dar una piña si no te quedas callado ahora mismo. Bueno, eso es una oración. Ok, vamos a seguir. Macarra. Se equivocan. Se creen que están tratando con un memo. Con un memo. Con un ignorante que fanfarronea de su ignorancia. Te equivocas si estás... Ok, memo. Memo. Un ignorante que fanfarronea de su ignorancia. Memo. Mira, figura. Figura. Soy la única piba en el mundo que es un hermano Macarra. Y uno tolay se enamora de tolay. Tolay. Ingenuo. Tonto. Tolay. Ingenuo. Tonto. Tolay. ¿Tú sabes lo que es maravilloso? Los polvazos que echamos las mujeres. Echar un polvo. Tener sexo. No, mejor no pongo esto en una oración porque si no el video se convierte en 3X. Así que vamos a dejarlo ahí mejor. Echar un polvo. Tener sexo. Ok, vamos a seguir. Ya. Ya. Te has encoñado. Me pasa mucho. A mí no. Encoñado. Encoñarse. Cuando alguien está obsesionado por el deseo sexual hacia una mujer. Te has encoñado. Ok, vamos a seguir. Encoñarse. No nos pongamos exquisitos. ¿Sabes que aquí empezamos con el tabú de giñar? Me encanta ella. Y luego nos acabamos llamando de usted. Giñar. Cagar. Defecar. Giñar. Tampoco había escuchado eso. Ok, vamos a seguir. Tampoco era muy difícil. La próxima lo vas a flipar. Flipar. Esta palabra sí la he escuchado muchísimo, muchísimo. Flipar. Impresionar a alguien. Flipar. Vamos a flipar. Estoy flipa. Flipar. Impresionar a alguien. Ok, vamos a seguir. Te voy a flipar. Una partida de cartas. Y me marcan un ordago. Marcar un ordago. Apostarlo todo. Marcar un ordago. Ordago. Ella dijo ordago, me parece. Apostarlo todo. Marcar un. Interesante. Tampoco había escuchado esto. Vamos a seguir. O lo había escuchado, pero no había entendido, mejor dicho. Oye, ¿dónde está Marcos? Me estoy comiendo todo el curro yo solo. Comerse el curro. Hacer todo el trabajo. Ah, me estoy comiendo yo todo el curro. El curro yo solo. Me estoy comiendo todo el curro yo solo. No es justo. Ok, hacer todo el trabajo. Comerse el curro. Ok. Eso sí, no lo había escuchado. Y si yo me pongo gallito, tú me vas a plantar cara. Ponerse gallito. Tener una actitud agresiva y prepotente. Y plantar cara. Hacer frente a algo o a alguien. Vamos a plantar cara. Ponerse gallito. Tener una actitud agresiva y prepotente. Me voy a poner gallita o gallito. Gallito contigo. Tener una actitud agresiva y prepotente. Repartir hostias. Dar golpes. Ah, ok. Hostias. Dar golpes. Repartir hostias. Vamos a repartir hostias, señoras y señores. No, mejor no. No vamos a hacer nada violento aquí. Vamos a ir. Repartir hostias. Dar golpes. Que te vaya la marcha. Ser adicto a las emociones fuertes. Nos va la marcha. Que te vaya la marcha. Seré. Ok. Emociones fuertes. La marcha. Figura. Wey, parse, mano, boludo, mae, pata, maje, etc. Dependiendo del país, me imagino. Pero figura. Ok. Eso sí se entiende. Figura. Ok. Vamos a ir. ¿Cuánto tiempo llevo dormido? 14 horas. Un globo tremendo. Tener un globo. Tener malestar por haber consumido demasiado alcohol o drogas. Tener un globo. Ok. Tampoco sabía. Vamos a ir. Tener un globo. Contar la verdad. Sí. ¿Y qué se apeñaste para que eres un chivato? Chivato. Peña. Conjunto de personas. Esa peña. Ok. Chivato. Delatador. Ese chivato. Ok. Peña. Conjunto de personas. La madre que parió a panete. Se usa cuando algo sale mal. Aquí significa que Ángel cuenta con todos. Ah, ok. Se usa cuando algo salió mal. La madre que parió a panete. Qué fuerte se escucha esa frase. Vamos a ir. La madre que parió a panete. Bien que somos estudiosos, no ladrones. ¿Por qué eres tan agorero? Agorero. Alguien que predice desdichas. Agorero. ¿Por qué eres tan agorero? Alguien que predice desdichas. Ok. Vamos a ir. Tengo que apuntarlo. Tengo que ponerlo todo en mi libretita. ¿Por qué estás? Pues. Acojonada. Acojonada. Mala hostia. Mala hostia. Estar acojonado. Tener miedo. Estoy acojonada. Tener miedo. Tener mala hostia. Estar malhumorado. Estoy con mala hostia. Ok. Acojonado. Mala hostia. Interesante. Vamos a ir. Qué interesante. Me gustó este video. Vamos a pararlo ahí. Este video estuvo súper bueno. porque con eso me ayuda muchísimo a entender más. Sobre todo cuando estoy viendo series españolas. Aquí nos vamos a segundo video. Y este se llama hostia. Aprende a hablar como un verdadero español. Vamos a darle play. Escúchame bien. Vete a tomar por el culo. Cuando digo que les den por el culo. No es literal. No es literal. Ok. Lecciones para hablar como un verdadero español. ¿Por qué? La chica era súper maja. Y ha flipado con mi currículum. A veces parece que los españoles hablan otro idioma. A veces sí. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Flipa de mierda! ¿Qué haces? Flipado de mierda. ¿Qué haces? ¿Qué? Flipar. Aquel que flipa. Del inglés flip out. Ok. Flipar. Estoy flipando. Qué flipante. Tú flipaste. Ok. Flipar. Está chévere esa palabra. Pero sí la he escuchado muchísimo esta sobre todo. Vamos a decir. Flipar. Flipo. Yo flipo. Tú flipas. El flipa. Estás flipando. Vosotros flipáis. ¿Qué dices? ¿Qué flipo? Todos flipamos. No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? Joder. Del verbo no me jodas, palabra que se usa para expresar. Joder. Joder, qué pesadita estás con el tema. Artasco, nervios. Enojo, claro. Diferente, dependiendo del contexto, la comunicación, la separación, sorpresa. Ok, pero entonces, joder, para ustedes, los españoles, tiene muchísimos significados también, según este video. Básicamente, vamos a seguir. ¿Qué dice acá? Básicamente todo. Exactamente. Básicamente todo. Joder. Por eso lo escucho muchísimo cuando escucho y veo series españolas. Joder, joder, flipar. Esas palabritas sobre todo. Básicamente todo. Ok. Lu, si estás enfadada conmigo, no me pares con él, ¿vale? Vale. Vale. No confundir con Valerio, bueno, con Valerio. Ni con Valerio. Se puede usar al final de cada oración, ¿vale? Eso sí lo he escuchado también, cuando terminan su oración, ¿vale? ¿Qué te importa lo que opine toda esta gente? ¿Vale? Porque tú no eres lo que todo el mundo piensa que eres, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Vale? No, tampoco, tampoco así. También, al inicio. O sea, al inicio y al final. O sea, que puedo meter vale en todas mis oraciones. Interesante, vamos a seguir. Vale. Vale. Al inicio y al final. ¿Vale? Vale. O en todo momento. Diablo, esa palabra, o sea, la usan para todos. Vale, 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 vale. Ok. Estoy en coña. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Hacemos tantas gilipolleces cuando nos gusta a alguien? Hacemos tantas gilipolleces cuando nos gusta a alguien. Esa palabra también la he escuchado. Vamos a ver qué significa. Gilipollez. Propio de un gilipollas. Como a alguna se le ocurre hacer el gilipollas, la recío de gasolina le prende fuego. Y si tenemos suerte y no hace mucho el gilipollas, saldrás de aquí con la vida resuelta. Esa es gilipollas. Es un gilipollas, Guzmán. Vale, parece una gilipollas. ¿Pero qué gilipollas entonces? Bueno, te has encoñado. Esa la pedimos ya mismo. Coño. Palabra que hace a las preguntas más profundas. ¿Qué coño pasa con vosotros dos? Cuando no sabes qué está pasando. ¿Qué coño haces? ¿Qué están haciendo? ¿Qué coño has hecho? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño? Bueno, eso se entiende cuando no entienden lo que te dicen. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Pero qué coño estás diciendo? Básicamente, cuando no entiendes nada. Está de coña. No entiendo un coño, señoras y señores, lo que están hablando. Vamos a seguir. ¿Tú estás de coña, no? De coña. ¿A coño, Mickey? Mención honorífica, coño, Mickey. Puto Spiderman de los cojones que me cago en Spiderman. Puto Spiderman de los cojones que me cago en Spiderman. Spiderman, Spiderman. Cojones. Otra palabra española que sirve para expresar todo. En otros países también usan esta palabra en particular, cojones. Otra palabra española que sirve para expresar. Un ejemplo, una oración. Todo quien se te está yendo la olla. ¿Qué cojones haces? Parece una idea cojonuda. No tengas los santos cojones de pedirme que me tranquilice. Estoy hasta los putos cojones de esta gente. Ya, cojonudo. Cojonudo, o sea, todo. Para hablar como español, solo di todas las palabras juntas, la verdad. Voy a flipar, cojones, gilipollas, Dios mío. Vamos a ir. Para hablar como español. Joder, vale. A joder, joder. Hostias, hijo. A joder, hostias. Hoy se me pasó. Cojones, gilipollas. Todo junto, ¿vale? Y cuando todo lo demás falle, solo llama a todos, tío. Dios mío, esto sí. Está chistoso, ok. Tío. Venga ya, tío. No sé, tío. No sé, tío. No te preocupes, tío. ¿Por qué hablas así? Bueno, pues niña, cuando vas a España y la gente habla con este asentazo, pues se pega. Para empezar, deja de hablar como si fueras español porque me pone de una mala hostia que no sabes. Hostia, vale. Ok, vamos a pararlo ahí. Me gustó mucho estos videos y muchísimas gracias a Netflix Latinoamérica por estos videos. Porque con esto me ayuda muchísimo más a entender cuando estoy viendo sobre todo las series españolas en Netflix. Y yo me acuerdo cuando estaba viendo las series españolas, sobre todo Vis a Vis y Casa de Papel, que había muchísimas palabras, estas jergas que no entendía. Yo traté de buscarlas, algunas las encontré, algunas no. Pero con esto aclaro todas mis dudas, pero me voy a olvidar. Así que tengo que apuntar todas estas jergas, estas frases en mi libreta para poder acordarme y usarlas y tenerlas conmigo listas cuando vaya a España. Aquí hay también, me parece, malas palabras también, pero son comunes, que se usan muchísimo en España. Y creo que, si no estoy equivocada, yo he escuchado muchísimo también que en España usan muchas de estas palabras que quizá puedan ofender a otras nacionalidades, porque algunas de estas palabras son bien fuertes. Pero son comunes para ustedes, para los españoles. A mí no me ofende en lo absoluto, al contrario, me da como que gracia ver las palabras y ver el significado. Bueno, cómo usan estas palabras, estas jergas en diferentes oraciones. Y me gusta porque así puedo entender más. Espero que, por favor, nadie se ofenda con este video, con estas jergas, porque realmente son jergas que se usan muy a menudo en España, señoras y señores. Y me gustó la última parte que dice que si no entiendes nada, solamente mete esas palabras en todas sus oraciones. Voy a usar, vale, flipas, a joder, gilipollas, etcétera, etcétera. Ah, tío, la leche, etcétera, etcétera. Hay muchísimas frases que me voy a olvidar, muchas jergas que sí me voy a acordar, pero voy a apuntarlas, señoras y señores. Y si, por favor, tuvieran otras jergas, otros videos que pueda haber para aprender aún más de esas jergas, de esas frasecitas muy comunes que usan ustedes en España, por favor, antes de darme mi viajecito a España para no quedarme como una tonta mirando a todo el mundo sin entender absolutamente nada, déjame tus comentarios. Y cuéntame y dime si tú usas estas palabras a diario. Y si eres de otro país, ¿entiendes estas jergas? Quizá algunas sí se hacen de entender. Había una que otra que sí la entendía porque es una palabrita muy común que también la usamos en otros países. Pero si tú entiendes esas palabras o si no entendiste absolutamente nada y todo esto es nuevo para ti, déjame tus comentarios. Me encantó ver este video, muchísimas gracias nuevamente en Netflix Latinoamérica por hacer este video porque me ayudas muchísimo para entender más a ustedes los españoles. Pero vale, tío, nos vamos, vamos a flipar. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao, ¿vale?